¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y en este tutorial les quiero enseñar cómo utilizar una herramienta llamada TeamViewer. TeamViewer es un software que les permite hacer colaboraciones en línea, ya sea a una persona o tipo masterclass, porque les puede permitir mostrar su escritorio o permitir también el acceso desde escritorio remoto. Vamos a verlo. TeamViewer es un software además gratis, solamente tienen que entrar aquí a la página, en la descripción les voy a dejar el enlace y bueno, esta es la página principal. Aquí lo único que tienen que hacer es dar clic donde dice descarga gratis para uso personal. Esto es importante porque tiene una versión de paga que es para empresas. Lo guardan y en cuanto termine le van a dar a instalar. Aquí por ejemplo ya tengo el setup. Y cuando lo estén instalando deben de seleccionar aquí igual esta opción donde dice privadamente no comercial. Le dan aceptar y pues bueno, lo instala muy rápidamente. No pesa más de 20 megas, así que muy rápido lo pueden descargar. Ok, y luego ya que lo tengan instalado, esto es como se ve la aplicación en sí. ¿Cómo funciona? Aparecen aquí control remoto, reunión, ordenador sin contactos y chat. Estas dos funciones están desactivadas si es que no te has registrado, pero no es necesario registrarse. Solamente tienen que dar clic aquí en control remoto y les va a aparecer un número de ID. Este número de ID es fijo para la computadora en la que tienen instalado el programa y la contraseña esta sí se puede cambiar. Entonces el ID, si tú se lo das a otra persona, esa persona lo ingresa acá donde dice ID de asociado. Cuando le da conectar le va a preguntar esta contraseña. Tú le das esa contraseña y entonces esa persona ya puede accesar de forma remota a tu computadora como si fuera su propia computadora. Puede manipular el mouse, puede escribir, puede meterse a los menús, puede hacer básicamente todo como si estuviera en tu propia computadora o puede ser completamente al revés. Dile a esta persona que te mande su ID, su contraseña, tú le pones acá y vas a poder accesar a su computadora como si fuera básicamente la tuya. Igual accediendo a menús, dando clics, escribiendo, haciendo cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el potencial de esto? Si quieren hacer una colaboración en línea y por razones de distancia o de tiempo, pues no están en el mismo lugar, entonces pueden conectarse con TeamViewer. Digamos un ejemplo, un proyecto de la escuela. Van a hacer un proyecto de Word, algo así, un resumen, yo que sé. Entonces, uno le manda el ID al otro, se conectan y desde la misma computadora trabajan los dos porque también pueden tener el micrófono activo al mismo tiempo. Es como si tuvieran entonces una videollamada en tiempo real y al mismo tiempo trabajando en una sola computadora dos personas. Así que esto también cómo funciona, por ejemplo, para la producción musical. Una sola persona abre FL Studio, le manda su ID y contraseña a la otra persona y esa persona puede estar viendo tu FL Studio como si los dos estuvieran sentados ahí en el mismo lugar. Entonces dices, oh, pues yo voy a hacer aquí este patrón y la otra persona ve y luego la otra persona te puede decir, ah, mira, aquí hay que meter esto o se me ocurrió aquello. Y como es en tiempo real, es mucho mejor que cuando normalmente haces tú un proyecto y se lo mandas a la otra persona y la otra persona lo modifica y te lo vuelve a mandar porque de repente no hay como que esa comunicación como si estuvieran sentados en el mismo lugar. Ok, luego tenemos aquí otra opción que se llama presentación o bueno, videollamada a teléfono, pero sobre todo el de presentación. Esto es bueno para cuando quieres mostrar algo, es como si fuera un tutorial en tiempo real o un masterclass porque tú puedes crear la presentación, le pones el ID que tú quieras y creas la presentación. Entonces las personas, tú les haces ID, entran a la presentación y van a estar viendo exactamente tu monitor en tiempo real de forma directa sin estar pasando por intermediarios cuando es un live stream como por ejemplo en YouTube o en Facebook. y además pues como está protegido por contraseñas, es cifrado, entonces lo hace bastante seguro. Así que creo que no hay mucho más que decir, creo que es una aplicación excelente, o sea, va directo al grano a lo que necesitas para conectarse y trabajar. Sin menús complicados, sin registro siquiera, les digo, así como está ya lo pueden usar y pues es gratis, eso está excelente. Así que eso sería todo por este tutorial, bastante cortito el video. No les puedo mostrar cómo es cuando ya estás conectado con la persona porque pues ahorita no tengo otra computadora para hacer el ejemplo, pero bueno, cuando ponen aquí el ID y se conectan, les aparece el escritorio o lo que está viendo la otra persona con una pequeña barra de herramientas acá arriba donde pueden ya configurar el micrófono, de hecho hay un como lapicito donde pueden hacer anotaciones, cosas por el estilo, pero no invade mucho lo que estás viendo del escritorio. Así que, como les digo, muy directo al grano, muy pero muy efectivo. Si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción del video y nos estamos viendo en la próxima.